Nos encontramos en Bañolas, en la Copa Catalana Internacional y Super Camp Massive y vamos a aprovechar para enseñaros cómo superar estas pequeñas dificultades que nos encontramos en un circuito. Así que ahora nuestros corredores os van a dar unos trucos para cómo hacer estas zonas mucho más llevaderas. Así que atentos, ¡que vamos! Vale, ahora os vamos a explicar cómo trazar esta parte del circuito que es una zona con muchas curvas y en subidas cerradas y bueno, yo creo que la mejor forma es abrirse un poco antes de entrar, traer un desarrollo un poco suelto para que traccione la rueda y echar el cuerpo un poco hacia adelante para que no se levante la rueda de adelante. Hola, estamos aquí en una de las subidas técnicas de Bañolas y ahora os vamos a explicar cómo se tiene que subir esto. Primero de todo, es importante venir con un poco de velocidad desde las partes de abajo, que son llanas, y entrar en la subida con un desarrollo fácil. Una vez estamos dentro de la subida, es importante mantener la rueda de atrás pegada al suelo, es decir, que traccione todo para poder subir con más comodidad. Como veréis, esta subida al principio de todo es un poco fácil y puedes coger un poco de velocidad, pero aquí arriba tiene una zona de piedras que patina mucho. Entonces, lo que hay que hacer es intentar coger la máxima velocidad posible de ahí abajo y arriba pegar un par de golpes de espalda y subir. Como veis, estamos en otro tramo de Bañolas, en este caso es una subida de Rock Garden y como veis, es una subida que si tú vienes con bastante carrerilla y con una buena velocidad, no vas a tener problemas, pero es importante aquí al final dar un golpe de riñón y no pensárselo demasiado porque si no te vas a quedar atrancado. Como digo, lo más importante es venir con buena velocidad, no pensárselo mucho y al final dar un golpe de riñón y se puede subir. ¿Estáis viendo las imágenes de la carrera de Bañolas con nuestros corredores en plena acción, quienes se encontraron con durísimas subidas, curvas, Rock Gardens y bajadas bastante arriesgadas. Gracias. 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 Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, recordad que os podéis suscribir a nuestro canal y estar informados de todos nuestros vídeos, así que a pedalear y nos vemos en el siguiente vídeo.